La acción de parte de él y de parte de ella, lo único que di fue responsabilidad que las autoridades se encarguen de investigar. Yo soy el primer sorprendido de una situación así. Quizás algunos de ustedes recordarán a la famosa actriz Mónica Dossetti, quien justamente se retiró del mundo del espectáculo en el año 2015, luego de haber sido diagnosticada con una difícil enfermedad. Pero ahora, muchos años más tarde, nuevamente Mónica se estuvo convirtiendo en tendencia, luego de que precisamente estuviera circulando un video a través de las redes sociales, en donde precisamente se muestran algunos malos tratos que su hermano José Dossetti le estuvo practicando a Mónica Dossetti. Hechos que presuntamente habrían ocurrido en Tempos Plan Morelos, lugar donde precisamente reside esta reconocida actriz desde que se retiró del mundo del espectáculo. El video del cual te hago referencia fue justamente expuesto por el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta de Twitter, en donde el periodista estuvo resaltando que se puede notar como la actriz buscaba defenderse de su hermano. En este breve audiovisual, se puede ver entonces como el hermano de la actriz y procede a tomarla por el cuello de una mala manera. Y aunque el video se ha hecho tendencia rápidamente a través de las redes sociales, ni Mónica Dossetti ni su hermano se han pronunciado al respecto. No obstante, Uriel Carmona, fiscal general del estado de Morelos, tuvo un reciente encuentro con la prensa y estuvo aclarando ciertas situaciones sobre este caso, destacando entonces a los medios de comunicación que ya se están haciendo las indagatorias correspondientes para ver la veracidad de dicho video y proceder a actuar. Recordemos que esta actriz, que en la actualidad tiene 56 años, pero luego de haber sido diagnosticada con esta difícil enfermedad, la actriz decidió retirarse del mundo del espectáculo y se fue entonces hasta Morelos a vivir con su hermano. Hecho Mónica Dossetti, fue una de las actrices con mayor reconocimiento en los años 90, pero simplemente quedó en el olvido luego de haberse retirado del mundo del espectáculo hace 7 años atrás. Fue en el año 2015 cuando esta famosa actriz decidió retirarse del mundo del espectáculo luego de haber sido diagnosticada con una enfermedad en su cerebro y en su médula espinal, porque precisamente se ven involucradas las fibras nerviosas. Además, aunado a eso, esta particular enfermedad no tiene cura y con el paso del tiempo incluso puede llegar a empeorar, ya que esta enfermedad es conocida como una enfermedad autoinmune, pero ahora con la filtración de este video, en el cual se evidencia entonces una situación irregular con su hermano, muchos de sus fanáticos e incluso compañeros del mundo del espectáculo se han preocupado notablemente por la situación que puede estar viviendo esta reconocida actriz. Si llegaste hasta el final, recuerda regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.